Y venga, y venga, el sabor, el sabor, desde Nueva York, desde Nueva York. Publicidades Roger, y su cariñosita, y su cariñosita. Ay, Lucero, cuando la noche me abraza, me acento, la madrugada me duele en silencio, y me corro en el alma, y los celos, cuando mires a mis cielos. Y me vuelve a abrazar, la maldita ansiedad, tan distante tu amor, ay, Lucero, eres la luna que brilla en mi cielo, pero te vuelves tan fría, y lo siento, y tus palabras me la roban, silencio, ya no cantaré mis besos. Duele la realidad, duele la soledad, en su firma de amor yo me muero. Ay, Lucero, cuando la noche me abraza, me acento, la madrugada me duele en silencio, y me corro en el alma, y los celos, cuando mires a mis cielos. Y me vuelve a abrazar, la maldita ansiedad, tan distante tu amor, ay, Lucero, eres la luna que brilla en mi cielo, pero te vuelves tan fría, y lo siento, y tus palabras me la roban, silencio, ya no cantaré mis besos. Duele la realidad, duele la soledad, en su firma de amor yo me muero. Jerry, Jerry, y su pequeña Ashley. Y su pequeña Ashley. Y su pequeña Ashley. Ay, no cero, cuando la noche me abraza me acento La madrugada me duele en silencio Y me llamo en el alma y los celos cuando mires a los cielos Y me vuelve a abrazar la maldita ansiedad Tan distante tu amor, ay, no cero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te mueves tan fría y lo siento Y tus palabras me las roban silencio Ya no cantaré mis besos Duele la realidad, duele la soledad Y sufrimen de amor, yo me muero Voy, dámela, dámela, en Baltimore En Baltimore En Baltimore